Vamos a hablar de temas muy importantes, ayer estamos viendo, hemos tenido pacientes que han tenido problemas de cálculos, cálculos en los riñones, cálculos en vesícula, hemos visto como están disminuyendo el tamaño. Y no es sorprendente que con el tratamiento que tenemos han mejorado muchísimo, han mejorado, las piernas han disminuido el tamaño, incluso la función del cartomariano que es, ahora sí que es la planta que tiene para ese tipo de problemas, desinflamó la vesícula. La vesícula que venía engrosada, la vesícula que tenía ya muchos problemas, que le estaba causando molesta a la señora, que en verdad no se puede hacer una cirugía a los 84 años, porque el riesgo es mayor de que crea y nada, entonces sus hijos han querido, sus hijas, han querido que ella lleve también a la turista que le ha dado cuenta. ¿De qué bolita estamos hablando? La que vimos el sábado. Ah, ya me acordé, ya, ya, ya. La que vimos el sábado, y bueno, también hemos visto, igual para cálculos en los riñones, es muy difícil los dolores de los riñones, ahí sí es mucho más molesto, ¿no? Cuando tienes cálculos en la vesícula, el riñón, hacer una cirugía de riñón, pues también lleva más riesgo que hacer una cirugía, bueno, el riesgo quirúrgico es igual, no puedes quedar ahí, ¿no? Pero bueno, finalmente, tratar los cálculos de la vesícula en una persona de otra mayor, yo creo que es lo más conveniente, lo mismo es la abuelita. Así es, yo creo que hoy, en primer lugar, Susi, hoy es 27 de octubre del año 2014, son las 11 de la mañana, con 4 minutos de la tarde, no, de la mañana. No, de la mañana, o sea, son las 11 de la mañana. Con 4 minutos. Con 4 minutos de la mañana. Bueno, tú me entenderás, estamos en la hora de Dios, pero ya no sé en qué hora del mundo, yo como, digo, yo no soy mexicano, yo sé de todo el mundo, no sé en qué hora del manejo, ¿no? Pero son las 11 de la mañana con 4 minutos, primer video. Buen día, Puebla, buen día, Estado de Tlaxcala, buen día, Estado de Morelos, Estado de México, y allá en todo el mundo. Buenos días para la comunidad latina del Estado de Nueva York, allá nos ve mucha, mucha, mucha gente, hay mucha gente que nos ve en Nueva York a través de YouTube. Mucha gente de la región de Atlixco, ¿eh? De la región de Atlixco, de Izúcar, de Matamoros, de Tepeaca, a Catzingo, a Tetzingo, Tlaxcala, etcétera. El norte de Puebla, de Veracruz, mucha gente allá en Nueva York, también en Chicago, hasta en Alaska, en Alaska, Alabama, muchos lugares, muchos estados de la Unión Americana, y también de Centroamérica y Sudamérica. Carolina del Norte. Carolina del Norte. La Carolina del Sur, no. No, nada más que son del Norte. Son racistas. Sí. Son por racistas. La Carolina del Norte, nada más. La del Sur, no. Fíjate cómo dicen los racistas. Ahí no se les dice negro, se les dice afroamericanos. Por eso digo que nada más Carolina del Norte. Sí, es como el que ya no es negrito, es mito. Oigan, estamos en nuestro programa de... No, medicina, naturista, al estilo doctor Antonio Chávez. Ya saben, como siempre, bromeando. Es cierto, es la semana de Susi. No es la semana de los muertos, es la semana de Susi. Sí, porque ella es de Catemaco y ya por niveles culturales y por dichos y cuestiones. Ahí sí hay brujos y brujas. Por eso yo soy bruja de nacimiento, o sea, orgullosamente. Bruja de nacimiento. Entre más miedo me tengas, mejor. Bueno, bueno, Susi, hoy que estamos hablando de eso, de cómo hemos visto la evolución, la evolución en los últimos meses de pacientes que quizá, que fueron en junio, julio, con cálculos en la vesícula, cálculos en los riñones, biomatosis uterina. La semana pasada, no hombre, fue, pues ya llevan tres, cuatro meses de estar yendo y los efectos son sorprendentemente, no es los efectos nocebos, no es el efecto nocebos cuando te lo imaginas, no. Aquí hay un efecto placebo, es un efecto real, porque en el ultrasonido se demuestra. No es placebo, ¿por qué? Porque no estamos engañando a nadie, se ve en base a los estudios. El ultrasonido. A los ultrasonidos que se han hecho, y bueno, ahí nos estamos dando cuenta la evolución del paciente. Tanto en la paciente como miomatosis uterina, vamos viendo cómo van disminuyendo los miomas. Los miomas, que al principio en junio eran como de un centímetro, once, doce centímetros, y ahora son de cinco centímetros, no, milímetros. 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 A ver, a ver, ordena todo ordenador. Primero eran miomas, miomas de once milímetros. Casi, es más o menos un poquito pasado de un centímetro. Y después de tres meses de tratamiento, que es lo que yo siempre les digo, ya disminuyeron a cinco milímetros. Es lo que hemos estado viendo últimamente en esta semana, y queremos compartir estas experiencias contigo para hacer que tú no te operes. Para que no te operes, porque al final de cuentas, bueno, el dinero es importante, sí. Sí, pero más importante es conservar un órgano, un órgano que te hace falta. Si Dios nos puso, les puso a la naturaleza matriz, bueno, tienen que conservar la matriz, porque para algo sirve. Si Dios nos puso la vesícula biliar, debemos de conservarla, porque para algo la tenemos. Si Dios nos puso, ¿qué será? El apéndice, debemos seguir teniendo el apéndice. Por eso hay que cuidarnos lo que comemos. Exactamente. Cuidarnos de esto, porque finalmente, hablando del apéndice, pues tú bien sabes que es una de las causas, parásitos, infecciones intestinales. El chile, también comen mucho las semillas del chile. Claro, y cuando te das cuenta, no te salvas, la apéndice no es de que voy a esperar a que se me pase, cuando se te pase el dolor es que ya tienes peritonitis. Claro, claro. Entonces, en este caso, pues como tú dices, tenemos que conservar nuestros órganos. Por fuerza. Por algo la estructura biológica es así, el cuerpo es, ahora sí que dicen que es la creación perfecta, es el ser humano, ¿no? Claro. Entonces, por algo están las cosas ahí, todo nos hace falta. Si nos quitan el útero, es mentira lo que dicen los médicos de ojos, de que si un útero que no da hijos, que no tiene nada, o que ya tuvo hijos, ya no se sirve para nada. No, si te sirve, te sirve de mucho. Te sirve para que siga haciendo una función hormonal, combinación con los ovarios y todo, para que no nos pongamos, no nos envejezcamos. Se viene envejezcimiento. Ajá. Y otra cosa muy importante. Hay que decir, que les quitan la matriz por alguna hiatrogenia, que es para mejorar, ahí te va el por qué sirve el útero. Resulta que en el cuello de la matriz o del útero hay ciertas terminaciones sensitivas. Claro, también por eso. Que en el momento de la relación sexual con la pareja son estimuladas y crean sensación de bienestar o clima sensorial a nivel del cerebro. Porque realmente el mayor órgano, el órgano más poderoso para la sexualidad es el cerebro. Realmente está todo ahí. Pero en el momento mismo en que a una mujer le quitan la matriz y el cuello uterino, miren, las dejan con esa discapacidad porque ya no surgen esos receptores que van del placer hacia el cerebro y por lo tanto a la mujer se le priva de sentir placer con su pareja. Es por eso que yo estoy en contra de la castración en la mujer. Tanto de quitarle el cuello de la matriz como quitarle la matriz como quitarle los ovarios. Y es la verdad. Porque si ustedes deben de conocer a Juanita, su tía o a ustedes mismas, le quitaron la matriz. Después de que le quitaron la matriz, su disfrute sexual ya no es el mismo. Porque el esposo tampoco siente lo mismo. Y luego de ahí viene un rompimiento a la separación. Y ese pensamiento machista es la mujer. Finalmente la mujer deja de tener el sentimiento, ahora sí que sensación de orgasmos. De orgasmos. Sanorgásmica. Ya no existen determinaciones nerviosas. Y bueno, si de por sí como dices tú, ya no se generan hormonas ni nada de eso, pues ya, ¿para qué está? Ahí es donde viene el machismo. Está, está para todos. Sí, pero ahí es donde viene el machismo. La mujer ya no sirve. Ya no sirve. No es que no sirva, es que le quitaron los cirujanos esos receptores de contenido sexual que se tienen en el cuello uterino, Susi. Eso nadie lo sabe. Bueno, y finalmente la conclusión independientemente de eso es, si se los quitan a veces es por una situación que... Que sea grave. Sí, sí, que sea grave. Como por ejemplo un cáncer cervicuterino. Cáncer cervicuterino, la somnaculización, también virus del papiloma humano, también pueden hacérselas. Y bueno, entonces lo que hacen es un... Cierran, nada más dejan la cúpula de la vagina, cierran, quitan todo, y ya, ahora sí les queda un hueco. Queda un hueco, exactamente. Queda un hueco, eso es lo único que queda. Aparte de eso, bueno, nos empezamos a envejecer más pronto. Se envejece la mujer. Empezamos a tener una menopausia quirúrgica. Empezamos todos los síntomas de la menopausia que ya todas las mujeres que nos están escuchando se los conocen muy bien, los mochornos, problemas de depresión, sí, resequedad vaginal, horrendo, cómo se da ya la mujer en esa zona, la zona genital, resequedad vaginal, resequedad de la piel. Se envejece. Sí, sí, sí. Y puede, miren, eso de que te quiten la matriz puede ser a los 30 años. ¿Cómo puedes tener un envejecimiento a los 30 años? Ninguna mujer lo quiere. Nadie. Y eso lo podemos evitar. Yo estoy seguro que te podemos ayudar y te lo comprobamos con ultrasonido pérdico. Dame tres meses de tu vida. Dame tres meses de tu vida. Cambia tres meses tu dieta y estoy seguro de que te vamos a ayudar a solucionar tu enfermedad. Pero lleva con nosotros tus estudios de laboratorio, los que tengas, y a los tres meses y medio, dos meses, nuevo ultrasonido y todo va desapareciendo poco a poco. Todo se puede quitar. Sí, pero hay un seguimiento, claro. Se comprueba con estudios de laboratorio. ¿En dónde estamos, doctor Nacho? Hola, muy buenos días, doctor. Pues recuerden que estamos en Boulevard Norte, casi esquina con 36 poniente. Ahí nos localiza todos los días, al igual que ahí junto a Plaza Los Barrios, entre Plaza Los Barrios y Farmacia de Oro, ahí también nos encuentran todos los días, de la semana, de lunes a sábado, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. También el domingo lo estamos atendiendo en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. El número telefónico del consultorio es en 248-8893. 248-8893. Número de celular, donde el doctor personalmente le atenderá, es 044-2225-472289. Y también recuerden que estamos en la Tresco de las Flores todos los días, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche, de lunes a sábado. Número telefónico de Atrisco, 44-501-64. Ahí estamos para atender. Ok, los esperamos el día de hoy a consulta. Costo de consulta, 150 pesos la consulta y aparte el tratamiento naturista. Para aquellos mayores de 60 años, tenemos una promoción de 500 pesos, consulta de tratamiento. Y vamos a hacer una pausa. Te doy el número celular, mi número celular, para que tengas mensajes de texto. Ya llegaron varios mensajes, Susi. 044-2225-472289. Regresamos en un momento.